¡Ah! 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 Todo que sea amor e paz, lo acopare, lo botere, camiña, boca no me eula. ¡Ven que me leva, camiña, camiña, salgo tanto que me corre por la vía. Si yo va y ve y tomar de levitas, no trempas, no a poco, boto a miña Galicia. Así, no te dejes de la noche de ti, no te deseas de solidad, pasando que a gente por la mañar. Hoy traeré y saberé lo que pasó por lo meu lar. ¡Ah! 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 ¡Ah!